Hoy nosotros damos el puntapié inicial de la mano de Coqui Raffo para una apuesta también de seguir mejorando nuestras inferiores, de seguir buscando un estilo que nos permita que todas nuestras divisiones jueguen de la misma manera. Y el hecho de que ellos nos hayan permitido que podamos reproducir como el FC Barcelona enseñaba a los chicos catalanes, nosotros lo que hemos hecho ha sido brindárselo a 300 chicos aquí en Argentina. Hoy esa metodología va a ser aplicada a los 200 excelentes jugadores que Boca tienen todas sus divisiones inferiores y estoy seguro que el fútbol no deja de ser, la parte más importante no deja de ser la característica de los futbolistas. Y esta es una tierra que históricamente ha tenido futbolistas de excelente nivel. Por lo tanto, un excelente futbolista con excelente metodología debería tener un éxito seguro. Para nosotros es una satisfacción el poder compartir nuestro know-how, que como decía Coqui, hace muchos años con un club como Boca, un club que es referente no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Para nosotros es muy importante que el modelo que nosotros seguíamos trabajando tanto tiempo pueda ser, digamos, aprovechado o compartido por clubes como el de hoy. Lo que aspira Boca es de tener formadores en nuestras divisiones inferiores, por eso lo escribimos en nuestra plataforma. Como también en el nuevo proyecto que comienza este año, nosotros hicimos mucho hincapié en la parte educativa. Y lo volvemos a reafirmar hoy aquí en público, para a través de que Rafa, que se los transmite a todos los chicos, que para nosotros es muy importante que los chicos vayan a la escuela. El jugador que no cumple con sus obligaciones escolares, cuando llegue el día sábado o domingo para jugar, no va a jugar. Porque el compromiso que hemos asumido con todos los socios es no solamente formar jugadores deportivamente, sino también ayudarlos a crecer como seres humanos y que se eduquen y que se formen. Exactamente son 39, 5 que ya estaban en nuestra institución y 34 que han pasado a partir de este año. Sobre esos jugadores tiene la prioridad y también tiene un porcentaje de las futuras ventas de esos jugadores que Boca le reconoce al Barcelona Club. Y después hay un listado de unos 10 jugadores de las inferiores que no hayan participado ni en la reserva ni en la primera, donde el Barcelona tiene el derecho de tanteo, tiene esa prioridad que ya se ha hecho a veces con otros clubes importantes y que nosotros hoy estamos muy contentos de haber firmado este convenio y darle la posibilidad al Barcelona Club de tener sobre esos 10 jugadores esa prioridad.